Choque entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar por reforma pensional A través de su cuenta X, la senadora calificó de ruin y mentiroso al director del DNP y afirmó que el bono se paga es del presupuesto nacional y no de las pensiones. Un nuevo choque entre el gobierno y la oposición por la reforma pensional se registró este jueves luego de que el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, señalara que los adultos mayores podrían perder el aumento del bono si prospera la demanda que instauró contra el proyecto de ley del Ejecutivo. A través de su cuenta X, la senadora calificó de ruin y mentirosa a Bolívar y afirmó que el bono se paga es del presupuesto nacional y no de las pensiones. No sea tan mentiroso y tan ruin, el subsidio del adulto mayor está en la ley 100, no lo creó la reforma pensional. La ley del Centro Democrático indica que debe llegar a 220 mil y se paga del presupuesto nacional, no de las pensiones. Mentiroso patológico, la pensional no ha entrado en vigencia. Trinón, la parlamentaria. Y es que previamente Bolívar había publicado un video en el que señala que la vida de un adulto cambió por el aumento del bono, pero eso podría estar en peligro, por lo que invitó a la gente a salir a marchar este 19 de septiembre. Don Luis tiene 82 años, vive en una casita de madera y lata en el barrio Los Olivos, por la avenida Circunvalar, en Bogotá. Desde junio su bono pasó de 80 a 225 mil pesos. Su vida cambió, pero no lo puede perder sin la demanda de Paloma Valencia contra la reforma pensional prospera. Por él voy a salir a la marcha de las canas el jueves. Trinó, Bolívar. Vicios de la reforma pensional Este miércoles, la representante de la Cámara por Bogotá, Caterin Rubinado, denunció que el gobierno habría viciado deliberadamente la reforma pensional al omitir el principio de publicidad cuando no entregó el texto del Senado ante los representantes a la Cámara. El pasado 14 de junio, cuando se tramitaba la reforma pensional en plenaria de la Cámara de Representantes, el pacto histórico presentó una proposición para que la Cámara eludiera el debate y acogiera con una sola votación el texto que habría aprobado meses atrás el Senado de la República. En su momento, la representante jubilado alertó que para acoger el texto del Senado se debía cumplir con el principio de publicidad, pues el texto para la Cámara era sustancialmente distinto. Para ello, en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el gobierno debía entregar copia física de dicha ponencia en las curules de los representantes, señaló la congresista a través de un comunicado. En la querella jubilado advierte que el gobierno nacional ordenó sacar fotografías por el valor de un millón de pesos con el texto durante el día que fue presentada. Sin embargo, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, estableció que no debían ser entregadas y de esta forma, según la congresista, someter a votación la reforma de un solo pupitrazo. El presidente Petro está llevando a cabo una estrategia de autogolpe. Su gobierno promueve las irregularidades, induce los errores y luego se victimiza, repartiendo culpas y señalando a la institucionalidad de no dejarlo gobernar. Es nauseabundo que convoquen a una marcha mañana para supuestamente defender la reforma que ellos mismos sabotearon. El pacto histórico instrumentalizará a la ciudadanía con una estrategia calculada de victimización y radicalización y esto es muy peligroso para el país, expresó jubilado.